Hola, bienvenido al vídeo Javascript, eventos del teclado del curso Introducción al Desarrollo Web. Mi nombre es Evarís Pérez de Esteve, soy estudiante de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante y este vídeo lo he realizado con mi compañero Juan Pomares Bernabéu. En este vídeo se tratarán conceptos sobre Javascript, así que si no has visto los anteriores, te recomiendo hacerlo. El objetivo de este vídeo es explicar el manejo de eventos de teclado en Javascript, es decir, poder realizar alguna acción según la tecla que pulse el usuario. Existen tres eventos de teclado, Onkey Down, que sucede cuando el usuario pulsa una tecla, Onkey Press, que sucede mientras se mantiene pulsada una tecla, y Onkey Up, que tiene lugar cuando se deja de pulsar una tecla. Debemos especificar qué hacer cuando sucede alguno de estos eventos. Tenemos que tener una función definida, que se invocará cuando alguno de estos eventos suceda. En este caso, dependiendo del evento, se mostrará un mensaje distinto. Está muy bien saber cuando el usuario pulsa una tecla, pero... ¿Cuál es esa tecla? A la función correspondiente, se le puede especificar un parámetro, que nos servirá para saber qué tecla hemos pulsado, y será un objeto evento. Dos propiedades interesantes de este evento son el Type, que indica el tipo de evento, y KeyCode, que veremos a continuación. El KeyCode te devuelve un número que identifica ese carácter. En la imagen, podemos ver la equivalencia. De esta forma, por ejemplo, el carácter A sería el 65, y el Z sería el 90. Si lo que quiero recuperar es el carácter que he pulsado, y no el número, existe la función FromChartCode, aunque en algunas teclas puede que no funcione correctamente, como en teclas especiales como las de dirección. En este ejemplo, cuando aprietas una tecla de dirección, te dice dónde apunta. A través de la propiedad KeyCode, podemos saber cuál de las flechas de dirección hemos pulsado. Si queréis contactar con alguno de nosotros, estos son nuestros correos y cuentas de YouTube. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.